Nosotros estamos convencidos totalmente de eso porque lo hemos estudiado y lo hemos platicado muchísimo con el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral. Efectivamente, ese diseño y los compromisos que adquirió el gobierno anterior los hizo precisamente pensando en que era un compromiso solo para poder estar entreteniendo en la mesa de discusión al sector campesino, pero que no iba a llegar en ningún momento a que esto se convirtiera en una realidad. Y hoy nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Primero le pedimos en el Congreso que se estableciera una mesa en donde el diputado Oliverio García fue el que la estuvo presidiendo y se dieron más de 70 audiencias a diferentes sectores para que pudieran opinar sobre los criterios que tienen de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Ya hablé con él, ya hablé con el comisionado, estamos buscándole cuáles son las formas que nos permitirían que esa Ley de Desarrollo Rural Integral con las reformas que sean necesarias se pueda hacer viable y se pueda hacer una realidad. Yo creo que sí tenemos esa oportunidad y a pesar de que hay tanto pensamiento de izquierda como de derecho, que eso no tiene viabilidad, creo que con las correcciones y después de las audiencias que se han tenido se puede llegar a un proyecto que tenga la viabilidad y que pueda convertirse más allá de los pensamientos ideológicos en una realidad que es necesaria para Guatemala. En última pregunta, el tema de salud, María Carmen Aceña, por favor. Sí, usted, señor presidente, habló de que el gobierno no tenía rumbo y que había un gran desorden y una tripulación sin dirección. Sin embargo, la mitad de nuestros niños tienen desnutrición crónica. En el presupuesto se habían asignado 104 millones en el Ministerio de Salud para combatir este problema a través del programa, como decía el presupuesto, La Ventana de los Mil Días. Sin embargo, pudimos ver que recientemente este rubro quedó a cero y posiblemente se reasignaron a otros programas. ¿Nos podría decir a qué programas específicos se reasignaron esos 104 millones y qué programas son los que ustedes le apuestan para reducir la desnutrición crónica? Sí, muchísimas gracias. Quiero contarle, María del Carmen, que lo que se hizo fue prestarle el techo presupuestario al Ministerio de Salud. Es decir, no se le están quitando los recursos. Solo fue porque el estudio que hizo el Ministerio de Finanzas se dio cuenta que no estaban todavía listos para poderlos ejecutar y tenía necesidad de que se ejecutaran en otros lados. Pero fue únicamente el techo presupuestario el que se está utilizando. Esos recursos están de regreso. Ahorita fue cuestión de un mes y medio y ahorita, a finales de mes, deberían de estar de regreso esos recursos en el Ministerio de Salud para que esos programas puedan ejecutarse. Pero identificamos ese problema, le quiero contar, María del Carmen, el día viernes. Lo discutimos y hablamos con la vicepresidenta, que es la que se está encargando de ver los programas sociales y tomamos una decisión porque la ejecución de estos programas sociales pasa por diferentes instituciones y diferentes ministerios. Y la decisión que se tomó es que para el próximo año en el presupuesto los recursos que están destinados a los programas que van a colaborar con el Pacto de Hambre Cero van a ser inamovibles, que no se van a poder tocar y emplear esos recursos por más necesidades que tengan los ministerios, que no sean a los programas identificados que van a ayudarnos a bajar los índices de nutrición crónica. Ya no tenemos tiempo para repregunta. La meta que se puso en el pacto era de 10% de reducción de nutrición crónica. ¿Mantienen la meta de nutrición? Sí, mantenemos la meta. Sabemos que es una meta ambiciosa, pero la vamos a sostener y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor compromiso con lo que hemos venido aprendiendo en estos primeros seis meses para lograr que esa meta se pueda cumplir. El compromiso y mejor esfuerzo para lograrlo. Vamos a la pregunta de cierre, ya para concluir este foro de análisis. Roberto Guay, por favor. La pregunta es para ambos. Imaginemos que podemos regresar en el tiempo y después de esta experiencia de seis meses en el gobierno y si ustedes tomaran posesión mañana, ¿qué tres cosas harían diferentes? Un minuto para cada uno. Yo les puedo decir que realmente hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero siempre se pueden mejorar las cosas. Tal vez lo que podríamos hacer en estos primeros seis meses es, no le puedo decir que ni dedicarle más tiempo y exigirle más tiempo a los ministros porque de verdad les hemos exigido todo lo que hemos podido. Pero creo que siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Siempre hay un último esfuerzo que es el que cuesta, pero hay que darlo. Yo creo que eso en estos próximos seis meses lo vamos a hacer. Aparte de eso, yo le diría que los obstáculos que nosotros hemos encontrado son obstáculos que están, muchos de ellos son variables que no las podemos nosotros controlar directamente porque si no ya lo hubiéramos hecho. Pero nos ha tocado aprender alguna serie de cosas que estoy seguro las vamos a mejorar en estos seis meses y de ahí yo le diría, aún con los errores, con las imperfecciones que hemos tenido, no me arrepiento realmente de algo que hayamos hecho en estos primeros seis meses y que tendríamos que rectificarlo si volviéramos a arrancar de nuevo. Señor vicepresidente. Bueno, tres cosas que tal vez no debí de haber hecho como vicepresidenta en este primer semestre. La primera es la... Pues no fue una denuncia, pero digamos la actuación con el exministro Arredondo creo que debí de haberlo hecho de otra manera debido a que en realidad no era el ministro Arredondo el que tenía la responsabilidad, aunque él era el director de la cartera. Creo que me faltó madurez ahí para poderlo manejar. Otra cosa que creo que no debí de haber... Que me hubiera gustado regresar es en el tema de... Cuando se nombró al director de la SAT yo iba a poner a mi mejor pieza, que es la directora de la Secretaría de Control y Transparencia, al servicio de aduanas. Creo que fue un error, creo que ya está donde debe de estar, que es ayudándome a darle seguimiento al tema de control y transparencia. Y la tercera que me arrepiento, pero que ya la retomé, es que dejé de hacer ejercicio, pero que ya estoy haciendo ejercicio otra vez. Bueno, señoras y señores, agradecemos al señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, a la señora vicepresidenta Roxana Valdetti, a los panelistas Hugo Maúl, María Carmen Aceña, Luis Felipe Valenzuela, a Roberto Guay, y por supuesto anfitrión por parte de la Asociación de Gerentes de Guatemala, a toda la gente presente en este auditorio, y a todos ustedes que a través de Guatevisión y a través de Emisoras Unidas han seguido esta señal. La democracia se construye cada día, la hacemos todos. Muchas gracias por haber participado en este foro. ¿Vienen dentro de seis meses o no? ¿Se animan? Estamos listos aquí, pero seis meses para ver ojalá mejores resultados. A rendir cuentas, Sí, bueno. Nosotros les proponemos un mismo ejercicio en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Quédese nuestro canal. Viene Noticiero Guatevisión con las noticias. Buenas noches.